Bienvenidos a Mobile Paladins, el podcast más suite de videojuegos para móviles en español. En el update hablaremos de los lanzamientos de Darkfire Heroes, Smash Legends y Siberica de Kephir. En 3 estrellas, el juego de la semana es Disgaea RPG y como siempre os recomendaremos, o no, dos juegos que hemos jugado y analizado esta semana. ¡Empezamos! Venga. Pues ya estamos aquí, Aleix Risco. Una semana más, volvemos de nuevo a la carga. Volvemos a la carga, Aleix. Semana fuerte de juegos. Semana sí, tenemos muchos lanzamientos. Claro, la semana pasada hubo una pequeña trampilla, ¿vale? En el sentido de que la semana pasada siempre solemos grabar los domingos, la semana pasada grabamos el lunes. Y dos de los lanzamientos que hablamos la semana pasada, que fueron el Disgaea RPG y el de Walking Dead, salieron ese mismo lunes. Entonces, claro, son juegos que podrían haber entrado la semana pasada, podrían haber entrado esta, pero aún sin contar con esos dos, tenemos otros lanzamientos de bastante renombre. Sí, algunos ya hemos hablado de ellos, ¿eh? Hay que decirlo también, ¿eh? Algunos lo hemos comentado, cuando estaban en Soft Launch, cuando estaban en Beta. Como ya sabéis, aquí Mobile Paladins siempre adelanta los juegos y, claro, pasa lo que pasa, que después, ¿sabes? Ya no es una sorpresa. Ya, no es una novedad, ¿no? Ya estamos preparados. Estamos preparados, sí, sí. Bueno, pues aquí estamos. Una semana más. Mobile Paladins, cuarta temporada, episodio número 11. 11 semanas consecutivas grabando. Oye, que eso está fenómeno. Ya no celebramos, porque ya, como no fallamos nunca, pues oye, ya no hay que celebrar. He traído un par de noticias en el update, Aleix. La primera de ellas es un poco un te lo pongo, ¿vale? Podríamos decir. Y es que se ha anunciado esta semana una nueva actualización de Genshin Impact. ¿Vale? ¿Vale? Esto no es novedad porque ya hay actualizaciones. ¿Cuál es la novedad? La actualización 1.5, ¿vale? Que va a llegar el 28 de abril. Vale. ¿Pero cuál es la novedad? Bueno, pues que yo creo que ya es el momento. ¿Pero qué trae esa actualización? Es la hora. ¿Pero qué trae esa actualización? ¿Qué trae? Bueno, pues muchas cosas. Hay que decir que solamente es... Han hecho como... Bueno, ellos lo llaman como teaser de la actualización, ¿vale? Pero claro, para mi hoyo, el teaser de la actualización son cinco minutos de vídeo. ¿Qué? Que flipas. O sea, es que yo lo de esta gente es... Es increíble. Bueno, con lo que han facturado yo creo que se lo pueden permitir, ¿eh? Sí, sí. Pero hay otras empresas que también facturan tanto y tampoco sacan... Ya. Sacan este tanto contenido, tanto tal. Es verdad que también he visto por ahí gente en Twitter diciendo que, bueno... Como que les falta contenido de late game, ¿sabes? Para la gente así más... Más viciada o más entregada al juego, ¿no? A lo mejor mi viciada es un poco... Con más compromiso. Más comprometida, ¿no? Con el juego que tiene, pues, todos los personajes al máximo y demás. Pues creo que cuando completas... Creo que lo más complicado del juego es como el laberinto este. No recuerdo muy bien cómo se llama. ¿No? Que hay como distintos pisos que también creo que se resetea cada semana. Creo que eso es como lo más... El desafío mayor, ¿no? El mayor desafío del juego, ¿no? Y como que una vez que te pasas eso, ya como que no hay más desafíos. Pero bueno, la actualización llega... Lo que han anunciado han sido dos personajes nuevos, ¿vale? Uno de ellos de cinco estrellas. Va a haber un personaje de cuatro y uno de cinco. El de cuatro se llama... Se llama Eula, me parece. Y es personaje de fuego. Y el de cinco se llama Janfei. Y no, creo que es al revés. Janfei es la de fuego, de cuatro estrellas. Y Eula es la de hielo, de cinco estrellas. ¿Vale? Bueno, llega también nuevo contenido de misiones. De más historia del continente de Liyue. Llegan nuevos bosses. En el vídeo hay dos bosses bastante tochos. Que tienen muy buena pinta. Y llega también como una especie de sistema de casas. No sé si ya había cierto sistema de casas. Entonces, no sé si llega el sistema que tú puedes tener tu casa. Puedes personalizar y tal. O a lo mejor como el espacio de tu casa, tu habitación ya había. Y ahora como que lleva mucho más contenido para poner, personalizar y todo esto. Es una locura de juego, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, dice que van a llegar más cosas. Y bueno, que eran poco a poco, ¿no? Anunciando, y ya te digo, mi hoyo suele sacar eso, ¿no? Muchos trailers y muchas cosas, ¿no? ¿Es mi hoyo o mi joyo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Mi joyo o mi hoyo? Pues no lo sé. No lo sé. Es que hay una hecha ahí. Hay una hecha ahí que no sé si... Decimos mi joyo nosotros, ¿no? Para... No sé. Es lo que pregunto. Mi hoyo. Yo suelo decir mi hoyo. La verdad. Pues yo voy a decir mi joyo. Así que bueno, Aleix, 28 de abril, en dos semanitas, llega esta actualización. Y no sé si puede ser ya el momento de que... Bueno, es que yo si miro seguramente... A lo mejor llevas más de 30 días sin conectarte. Y yo seguramente llevo una semana sin conectarme. Tienes que volver tú. Tienes que volver tú. Yo ya he vuelto. Claro. Bueno, yo es que esta semana he estado jugando a Clash of Clans, tío. Ya, ya, ya me lo has dicho. Entonces, enseñé, ¿no? En el capítulo la semana pasada en el vídeo, ¿no? Que estaba ahí, que me lo había instalado. Y has vuelto. Y sí, me llevo jugando esta semana. Así que... Estoy recomendado. He comprado el pase de batalla. ¿Has comprado el pase de batalla? Sí. La verdad que es baratito, ¿no? Son 5 euros. Bueno. Y la verdad que está muy guay, ¿eh? Tiene cosas interesantes, ¿eh? Podría ser mi... Eso no lo hemos hecho, ¿no? No. Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? El hecho de... Porque también es interesante, ¿no? El volver a un juego de 15 años después. Y, de hecho, también tiene ciertas cosas que cuando vuelves te hacen como una especie de tutorial, ¿no? Que te dicen, desde que no estabas han venido estas cosas, no sé qué. Te ponen aquí ofertas especiales por volver, ¿sabes? Así que... ¿Picaste en alguna oferta de esta o no? No. Esas no. Pero todavía están ahí. Son bastante buenas, ¿eh? Porque son rollo... Típica oferta de, a lo mejor, 10 euros. Y te dan, pues, más de esos 10 euros en gemas. Y a veces te dan recursos, elixir, oro y tal. O sea, realmente son ofertas muy buenas, ¿no? Vale, vale. Que dices, bueno, pues si voy a jugar, pues en algún momento las gemas, pues las voy a... Las puedo gastar, las puedo consumir o lo que sea. Pero no me ha resultado muy interesante. Pero el pase de batalla tiene cosas chulas. Ya digo, es verdad que han metido un montón de recursos, un montón de... Sobre todo recursos para acelerar todo tipo de estructuras, ¿no? Pues a lo mejor hay un recurso que es un libro que te sirve o bien para acelerarlos durante X tiempo. La fabricación de hechizos o a lo mejor es un recurso que te sirve para mejorar instantáneamente una mejora del edificio de los hechizos, ¿vale? O hay un recurso que, por ejemplo, que es un martillo de no sé qué, que te sirve para mejorar instantáneamente cualquier edificio. ¿Sabes? Entonces, pues yo qué sé, pues cuando llega la gente en la actualización, ayuntamiento de nivel 14, pum, con el martillo, ya lo tienes. ¿Vale? Bueno, ya sabes. Tienes que pagar el coste, eso sí. Lo único que te reduce es el tiempo, ¿no? Vale. Entonces han metido como muchos recursos de esos para distintos tipos de tal. Algunos, muchos sean poción de no sé qué. Y ya te digo, por ejemplo, en el pase de batalla, unas de las recursos que... O sea, más allá de... Hay recursos de tipo elixir, elixir oscuro y demás. Pero luego hay, a medida que avanzas en el pase, como puedes desbloquear ciertas mejoras para construir edificios más rápido, para entrenar tropas más rápido o lo que sea, ¿no? Y creo que el máximo que puedes tener creo que es 20%, ¿vale? Pero creo que durante el pase hay, a lo mejor, el de 10%, el de 15% y el de 20%. Y eso, pues, te dura durante toda la temporada, ¿no? Entonces, durante todo el mes, pues tienes 20% más rápido las construcciones, los entrenamientos y tal. Entonces, joder, es una mejora considerable. Y luego hay también una mejora que, no sé, es algo así como el almacén de la temporada o algo así. Y entonces hay como que una parte de los recursos que tú obtienes cuando atacas a otros o lo que seas, te guardan en ese almacén y cuando termina la temporada lo puedes cobrar, ¿no? Y a lo mejor son, pues yo qué sé, a lo mejor cuando termina la temporada, también en función del pase en el que estés, lo puedes ir aumentando. Pero a lo mejor cuando termina la temporada, pues tienes 20 millones de oro, 20 millones de elixir y 3 millones de elixir oscuro, ¿no? Entonces, está bien porque es una forma de ahorrar a salvo, ¿sabes? Porque lo que vas metiendo ahí no te lo pueden robar cuando te atacan. Entonces, pues cuando termina la temporada, cobras esa pasta y esos recursos los puedes emplear, ¿no? Para mejorar cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes cosas chulas. Y bueno, ya te digo, no es muy caro. O sea, a lo mejor hubiera sido de 10 euros o de 15 euros. O sea, a lo mejor no lo hubiera pagado porque es como, bueno, pues ahí no estoy jugando porque me apetece ver las cosas nuevas y tal. Pero bueno, es como, oye, pues 5 euros con estas mejoras también permanentes de tiempos y tal, pues yo creo que está bien. Ni una copa es eso. Y hoy en día que no se puede salir, que no es ni una copa. Y hoy en día que no se puede salir, pues mira. Así que bueno, iré contando a ver si esto dura, si no dura. O sea, pero es peligroso siempre volver a Clash of Clans. Sí, sí. Cuando haya sorpaso te voy a avisar, ¿eh? Ya me queda poco, ¿eh? Para pillarte. Ah, ¿sí? Sí, estoy, es que claro, mi problema es que no sé cómo tendría que entrar. No sé cuál es mi cuenta allí. Yo sí que jugué en Android, pero no sé si estoy logueado como Google Play o tengo mi propio user. Ni puta idea. Pues mira, a ver si puedes entrar. Sobre todo eso, intenta entrar y vincularlo con el Supercell ID y así ya luego te lo puedes poner donde quieras. Tendría que mirar, tendría que mirar. Pero bueno, es que me da mucha pereza abrir a Clash of Clans. Hemos pasado de que yo intente convencer a Lace de que vuelva al Genshin a que vuelva al Clash of Clans. Es que ya, ya, al final no sé qué me vas a decir. Al final me vas a decir que vuelva al Parchís o al Domino. Pero lo importante es que vuelvas al juego que estoy jugando en ese momento, ¿vale? Entonces yo ahora llevo a los juegos que más estoy jugando, es a Quest for Fuel y a Clash of Clans. Son los dos juegos que he jugado todos. Yo ya cada semana voy cambiando. Y al, bueno, al Quest Clash, al nuevo de Supercell que comenté la semana pasada, también sigo jugando. Yo ya no. Así que ese es un poco el update mío. De juego. De juegos. Y nada, luego hay una noticia también que quería comentar. No sé si luego vendrá Rafa o no. Igual también puede ampliarnos él. Pero es que he visto que tenemos los primeros datos de facturación de Crash Bandicoot. ¿Vale? Por parte de Sensor Tower. Y ojo porque esto puede ser un descalabro importante. ¿Vale? Estamos hablando que el juego ha facturado en la primera semana 700.000 dólares. ¿Vale? Con 27 millones de descargas. ¿Vale? Muchas descargas. Que hubo esa primera semana. Muchísimas descargas. De hecho, en total lleva acumulados hasta el 14 de abril, creo que es el dato, 38 millones. ¿Vale? Pero claro, es que el juego salió oficialmente a finales de marzo. O sea, en menos de un mes. Entonces, en menos de un mes tenemos 38 millones de descargas. Pero de momento, poquita pasta. Sí, bueno. Yo al menos no confiaba que hiciera mucha pasta, ¿no? Mirando un poco la estrategia de monetización que tenía, tampoco veías ahí la gran cosa, ¿no? Pero sí que era esperar que tuviera tantas descargas, ¿no? Al final, pues es un... No sé, es una IP emblemática, icónica. Y bueno, del mismo modo que pasó con el Mario Run, ¿no? Y cuando salió el Mario, pues también pasó lo mismo, ¿no? Muchas descargas. La monetización, en su caso, tampoco fue gran cosa. Si lo comparamos con otras IPs que sacaron con modelo Free-to-Play, ¿no? Tenemos que decir que, bueno, Mario Run salió con modelo Premium. Era un juego de pago, realmente. Era de pago, ¿no? Pero un poco la idea esa, ¿no? De decir, vale, muchas descargas y en cuanto a facturación, pues bueno, no muy alta. En Crash Bandicoot, pues bueno, yo más o menos me lo esperaba, que podía tener muchas descargas. A lo mejor no sabía que tantas, porque realmente son muchas y muchas descargas. Y en cuanto a facturación, ya le digo, a mí, no sé, no había nada que decía, vale, pues voy a pagar. Es decir, no veía nada atractivo y la estrategia de monetización... Por mucho que King se esforzara, ¿no? En ponerme en la cara las ofertas. No sé, en ese sentido no estaba muy bien diseñado toda esa parte, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues bueno, supongo que lo entiendo. No sé qué va a pasar a partir de ahí, ¿no? Porque ya te digo, si tenemos en cuenta la historial de King, ¿sabes? Que un juego facture poco, no le suele gustar mucho. Es que es muy, muy poco, ¿eh? Es que si hubieran sido 7 millones, aún así sería poco probablemente, ¿eh? Para la cantidad de jugadores... A ver, que también es la primera semana, ¿no? Hay que darle más margen y más tiempo, ¿no? Pero no sé, no sé qué va a pasar ahí. Yo ya te digo, teniendo en cuenta King, ¿sabes? Pero claro, es Crash Bandicoot, ¿sabes? Ahí no creo que eso lo vayan a cargar. Es decir, Legend of Solgar, pues bueno, sale. Es un juego que ellos hacen de publisher, es de otro estudio. Pues puedo entender que digan, pues mira, no me interesa, te lo devuelvo. Pero aquí en Crash Bandicoot, ¿sabes? Sí, aquí recoger cable es más complicado, ¿no? Es más complicado, sí, sí. Ahí hay que reconocer que no lo has hecho bien, ¿no? El juego es bueno. Lo que pasa es que, claro, también es eso, ¿no? Que al final es un género que es más difícil de monetizar en el sentido de que no es un RPG, ¿sabes? Donde tienes un ARPU alto. Y si miramos cómo monetizan la mayoría de esos juegos, pues es con publicidad. Y ahí tampoco es que había mucha publicidad. Creo que había algo, ¿no? Creo recordar que había alguna cosa. Había algunos vídeos, ¿no? Que podías duplicar la recompensa y tal. Pero tampoco era, no sé, no era muy exagerado, ¿no? Y tampoco la estrategia es que tampoco fuera la hostia, ¿sabes? Bueno, pues no sé si código rojo o código azul, pero de momento buenos números en descargas, pero de momento malos números en ingresos. Vamos a ver cómo evoluciona este Crash Bandicoot de King, que por cierto, yo sí que he desinstalado ya. ¿Sí? Yo creo que aún lo tengo. O no, ostras, ahora no lo sé. Ahora me haces dudar. Pero no ha seguido jugando, ¿no? No, no, no. Vale. Pues nada, ya... Sentenciado. No lo tengo, no lo tengo. Mira, no lo... Sí, 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 lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ah, vale, vale. No sentenciado del todo. No, no, no. Venga, vamos con lanzamientos Global Launch. Tenemos cinco juegos que comentaré esta semana. Lo que comentaba al principio del capítulo, ¿no? Es verdad que tanto Disgaea RPG como The Walking Dead Survivors son desde la semana. En comillas, porque son de esta semana. Y bueno, de los dos vamos a hablar, porque Disgaea RPG es nuestro juego de la semana y The Walking Dead Survivors va a ser mi recomendado o no, pero tú también has jugado. Yo también he jugado. Así que... Me he jugado y he pagado un par de ofertas y... Sí, sí, sí. Y te falta decir, ¿y lo he desinstalado? No, no, no. Aún lo tengo, lo tengo. Pero sí que no me ha dado tan fuerte como el Warpath, ¿vale? Que sigue ahí y estuve jugando hardcore. Pero bueno, ayer por la noche, pues estuve eso, ¿no? Me puse... Quería dormir pronto, ¿sabes? Y el pronto fue las dos de... No, las dos. Las dos de la mañana. Vale, vale. Sí, sí, sí. Venga, dale caña, leis lanzamientos. Bueno, tenemos el... Bueno, aparte de estos dos que hemos comentado, tenemos el Dark Fight Heroes, que bueno, llevamos hablando de él bastante tiempo. Era ese juego que era de Wargaming. Después de la noche a la mañana comentamos que estaba en la cuenta de Robio. Y bueno, estaba... Sí que es verdad que era un juego que estaba en muchos países y parecía que ya estaba como publicado, pero no estaba realmente publicado como a Global Launch. Y ahora sí, está publicado ya en Global Launch. De hecho, en iOS tenemos un destacado. No sé si también hay destacado en Google Play, pero en iOS está destacado, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, tenemos este Dark Fight Heroes, que yo lo comenté. Bueno, creo que se hizo un vídeo. No sé si lo llegué a comentar yo en el podcast, pero bueno, hay un vídeo de Mobile Paladins en el canal de YouTube. Y creo que tú también hablaste de él, ¿no? Fue un recomendado tuyo de unas semanas atrás. Sí, lo recomendé raspadito, ¿eh? Raspadito, vale. Lo recomendado raspadito. Vale. Bueno, la propuesta era interesante, ¿no? Que al final es un juego, pues... Pues... De combates automáticos, ¿no? Los personajes van como subiendo y tú pues vas activando como sus habilidades, ¿no? A nivel visual, pues bueno, era bastante potente y creo que también tú destacaste, ¿no? Algún modo PvP que tenía, que era bastante divertido, era bastante interesante. Que también... Sí, el del asalto, ¿no? Que tienes que ir ahí a cargarte al... Eso estaba bastante chulo. Al boss. Y tenías que ver a quién llegaba antes. Pero era que el otro PvP que era estilo Clash Royale, ese sí me pareció bastante más coñazo. Y como luego tampoco había muchos más modos, porque había otro modo también típico este de misiones, que mandas, X tiempo, vuelven y tal. Es como se me hizo un poco pobre, ¿no? Y en cuanto al sistema de mejorar los personajes, pues había como unos objetos que cada personaje en función del tipo, pues tenía eso. Podía tener dos ranuras de ataque, tres de defensa o ninguna de ataque, dos de curación y ahí lo equipabas, ¿no? Pero no tenía mucho más para un juego que eso, ¿no? Que llevamos hablando aquí en el podcast. Mucho tiempo. Pues probablemente más de un año en Soft Launch. Sí, sí. Más lo que llevará en desarrollo y tal. Es como un gameplay que chulo, que está bien, pero... Bueno, que le faltaba algo. Le faltaba, le faltaba. Le faltaban, ¿no? Cosillas. Sí. Después tenemos este Smash Legends, que es una especie como de Super Smash Bros. Ese juego también lleva un año en Soft Launch, porque también me acuerdo que por esta época COVID jugué a él. No llegué a hacer un vídeo, ¿vale? Y no llegué a hacer un vídeo porque, bueno, llegué tarde, ¿vale? Es decir, yo estuve jugando a este juego. Estuvo en Test Flight, en iOS. Y, bueno, jugué. No estaba mal, pero se notaba que le faltaba un poco de pulido. Y cuando quise grabar el vídeo, pues ya lo retiraron del Test Flight y no... Claro, porque estaban primero como en beta, ¿no? Sí, era una especie de beta, pero estaba en Test Flight. Y, bueno, lo típico, ¿no? Pues tú rellenabas un formulario y te lo ponían allí, ¿no? Pero, claro, yo cuando jugué, pues, ok, jugué. Y dije, hostia, estaría guay, pues, pues eso, ¿no? Hacer un vídeo porque era un juego, pues, bueno, que había salido en beta, que había pocos vídeos. Y pensé, hostia, esto para el canal puede ser interesante. Un juego que, es decir, hacer un juego, un vídeo de un juego que tiene buena pinta y que posiblemente va a salir de aquí de mucho tiempo, ¿no? Y que tienes acceso a la beta, pues, bueno, mola, ¿no? Y, bueno, llegué tarde y no pude hacer el vídeo, ¿no? Pero, bueno, no sé, yo no he vuelto a jugar a este juego, ¿vale? Pero sí que me gustaría, no sé si podría ser el juego de la semana, para la próxima semana. Porque realmente, no sé, es un género que no hemos jugado mucho en Mobile Paladins. Un género, pues, bueno, yo creo que... Aunque tiene esa parte de Battle Royale, ¿no? Que es un poco todos contra todos. Pues, bueno, sí que luce muy bien. Y es un juego que se ve chulo, al menos. No sé qué va a ser el gameplay, pero se ve muy chulo. Una propuesta arriesgada, ¿no? Un enfoque así de peleas, estilos más bros en 3D, en mobile, ¿no? Con pantalla táctil. Pero, bueno, tú ya dijiste que ya en la beta se jugaba bien. Y ya te digo, y ahora el juego se le ve súper pulido. Me está saliendo bastante publicidad, además, esta semana. Y se ve muy guay, así que sí. Yo tengo muchas ganas de probarlo y candidato al juego de la semana que viene, sin duda. Pues tenemos este Smash Legends. Es de Line, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Line Games. También, pues, bueno, ahí hay un... Yo creo que el publisher, ¿no? Pues, al final está sangrando... Ha sacado muchos juegos, últimamente. Y de gran calidad. Otro juego, ¿vale? Que es un poco... Tu meta me suena. O el juego me suena, pero con cambio de reskin. Es el Siberica, el mundo cyberpunk, ¿vale? Que, bueno, esto lo han sacado los de Kephir. Y, bueno, yo estaba jugando un poquito. Y, bueno... Yo soy muy fan, tío, de Kephir. Bueno, tú también. Yo también, también. A ver... De Kephir. Bueno, pues, al final lo que tenemos es una especie de... Last Day on Earth o Forceborn o el otro que tienen. Pero con una reskin así un poco más cyberpunk. Hay que decir que hay cambios, ¿vale? Pero, no sé, tengo que jugar más porque parece que, bueno, que como... La sensación es, bueno, vamos a meter esto. Bueno, vamos a meter esto. No sé, mucha locura por ahí. Por ejemplo, una de las... Hay que decir que todos los juegos de Kephir, o sea, suelen tener cambios. No suelen ser reskin tal cual, ¿eh? Sí, no puede ser reskin tal cual. Bueno, pues, este... Una de las cosas un poco locas que tiene, es decir, tú en Last Day on Earth, ¿no? En Forceborn, pues, tú mandabas el personaje, ¿no? A una localización. Y, evidentemente, eso tardaba un tiempo, ¿no? Tardaba un tiempo. Bueno, pues, mira, tarda 10 minutos, 1 minuto, 3 minutos, lo que sea. Pues, aquí han metido a la fase de acción de que estás con el coche en una especie de autopista. Sí, lo he visto, lo del coche. Y, bueno, el tiempo, es decir, a lo mejor tardas 2 minutos, pues, esos 2 minutos estás con el coche. Y lo puedes poner automático o puedes poner manual. Y manual, básicamente, tú... Es decir, el coche va automático y, bueno, va cambiando el carril automáticamente. Y tienes, nada, un volante que es derecha a izquierda y puedes como adelantar. Y lo que puedes hacer es como acelerar y vas más rápido. Y el tiempo, pues, si es un minuto, pues, lo vas recortando, ¿no? Claro, al principio dices, tiene su gracia. No sé si al final eso va a ser muy aburrido. O no sé si al final, pues, podré mandar al colega sin pasar por esa fase de acción, ¿no? Pero también quiero mirarlo porque te pone arriba. Estás sobrepasando el exceso de velocidad. Y no sé si puede pasar algo ahí o no. Porque, claro, he visto por el mapa que hay una especie de sitio que es una especie de prisión, ¿sabes? Que no sé si te pueden mandar. No sé. Tengo que jugar, ¿vale? Lo que sí que tiene este juego respecto a otros, como Last Day on Earth, por ejemplo, no había un sistema de misiones. Era un survival, pero no había una historia como tal. Aquí parece ser que hay historia. A menos los primeros minutos de juego es ve aquí, haz esto, hay mucho texto, te conectas al internet, en el ordenador y chat. Es decir, hay bastante narrativa en este juego, ¿vale? Pero bueno, quiero jugar un poco más. Pero bueno, lo que tenemos aquí es una propuesta tipo, ¿no? Forceborn o Last Day on Earth, en el cual, pues, es esto que es survival, en el cual, pues, vas como a farmear, para decirlo de un modo. Y después, pues, bueno, la diferencia es que es una temática más cyberpunk. También un cambio importante es que no tienes una base que la vayas construyendo. Es decir, no hay esa fase de acción en la base. La base es como una especie de casa-garaje, ¿vale? Y a medida que vas como progresando, vas como desbloqueando, bueno, como... Es decir, la personalización de la casa es como automática. No la puedes como mover, ¿sabes? Es decir, tú vas descargando, te vas como... Pues, bueno, es decir, está predeterminado todo, ¿vale? No hay una fase de que tú te vas moviendo por la base. Es una de las diferencias que he visto. Y, bueno, no sé. Ciberica. Solamente pintan muy bien, ¿eh? Sí, tiene interesante. Y ya te digo, también la diferencia es que, si te acuerdas, pues, bueno, los juegos anteriores eran como espacios muy abiertos. Los escenarios eran abiertos y te ibas moviendo. Aquí, pues, hay como edificios y vas por calles y, bueno, más tipo laberinto en el sentido de que, bueno, pues, puedes pasar por una calle, por otra calle y, bueno, a lo mejor para poder explorar el mapa, pues, bueno, no es eso de, vale, pues, es un cuadrado gigante y, más o menos, puedes tener una idea de, ¿sabes?, de dónde están las cosas. Aquí, pues, es un poco más complejo y esa fase de exploración, pues, bueno, es un poco más... Es más difícil en el sentido de que, bueno, es más difícil saber si has completado todo el mapa o no, ¿no? En el otro, ya te digo, como era un cuadrado, pues, bueno, pues, lo voy bordeando y ya está. Bueno, Ciberica, el mundo ciberpunk, ¿vale? Brutal. No sé cuándo, supongo que hace algún tiempo que pensaron, bueno, va a salir ciberpunk, pues, nosotros también vamos a sacar nuestro propio ciberpunk, ¿no? Bueno, siguiente juego, Play Together, ¿vale? Que me lo has puesto aquí. Te he dicho, ¿qué coño es este juego? Yo he visto algunas de los screenshots, pero no sé muy bien qué nos vamos a encontrar aquí, Carlos. Sí, bueno, pues, tiene pinta de ser un juego de minijuegos, ¿no? Pero es multiplayer, imagino. Multiplayer, sí, sí, sí. Para jugar con amigos. Yo creo que es como una especie de rollo Fall Guys, ¿no? O algo así, ¿no? Que quieren jugar mucho con eso, ¿no? Con jugar con amigos. Hay distintos tipos de minijuegos. Tienes tu personaje, lo puedes personalizar, lo puedes... Un poco típico party game, ¿no? Para jugar con amigos y tal. Y, no sé, a nivel visual también tiene buena pinta. Y ya te digo, también me sorprendía que el juego estaba destacado tanto en Google como en Apple. Y, bueno, pues, puede ser interesante de probar, la verdad. ¿Va a ser tu recomendado o no para la próxima semana? Puede ser. Claro, es que también depende de cuál sea el juego de la semana, ¿no? Porque tengo ganas de jugar a Smash Legends, tengo ganas de jugar a Siberica. Podría serlo, ¿eh? Podría serlo. Play Together. ¿Quieres que lo sea? ¿Quieres que me comprometa? No, a ver, como es un juego así un poco diferente, ¿no? Y, pues, bueno, siempre está bien, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba la duda si era el juego de la semana Disgaea o The Walking Dead, pero fue, hostia, The Walking Dead, ¿cuántos 4X han entrado como juego de la semana? Es decir, hemos hablado de bastantes, me acuerdo, ¿no? Es decir, a lo mejor dos o tres y llevamos... Es decir, el 30% a lo mejor de los juegos de la semana han sido 4X, ¿no? Por eso hemos cambiado y al final es eso, ¿no? El Play Together al final es el juego más diferente, a lo mejor, del año, ¿no? Vale. Pero igual podríamos jugar los dos también, ¿no? Si es un juego enfocado a social y demás, ¿no? Y hacer tres recomendados, una recomendación conjunta y una individual. ¿Estás proponiendo esto? ¿O estás proponiendo que el juego de la semana sea ese? Hombre, podría serlo, ¿eh? Oye. No sé, no sé, pregunto, pregunto. Bueno, yo voy a jugar. Vale. Y, bueno, por último tenemos el World Baseball Stars, ¿vale? Sí. Aquí me has puesto como una nota que es, no sé por qué esta nota que me has puesto aquí. ¿Qué significa esta nota? No, bueno, porque es que venimos comentando tres, cuatro semanas seguidas que siempre hay un juego de béisbol en destacados, ¿no? Teníamos hace dos semanas el Baseball Tab no sé qué. La semana pasada creo que comentamos el Baseball Class de Miniclip, que creo que llegaste a jugar. Malísimo. 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 Es que, malísimo. El peor juego del año, sin ninguna duda. Joder, ¿peor que el Marvel Class? No. Pero está por ahí, ¿eh? Joder. También es de Miniclip, ¿no? También. Malísimo el juego, ¿eh? Porque además te hace un parajamismo. Es decir, no sabía cómo darle la bola. Es decir, los partidos es... No sé cómo hacerlo. No sé cómo... No sé. Pero, aunque pareciera nuevo, da la sensación que era un juego de hace bastante tiempo. Porque había como un pase de batalla y te ponía temporada 27, creo. No sé, temporada no sé qué. ¿Sabes? Como si llevaba tiempo eso allí. No lo sé. Muy raro. Igual está en Soft Launch hace tiempo. Vete a todos a ver. O otros países, no lo sé. Pero vaya, malísimo ese juego, ¿eh? Malísimo. Es que me acuerdo que hace unas semanas dije, joder, juego de béisbol, me gustaría jugar. Y claro, cuando vi el de Miniclip dije, bueno, voy a jugar. Y se me ha quitado las ganas de jugar a cualquier juego. Es decir, cualquier juego de béisbol, ahora lo veo y digo, bueno, seguro que es una puta mierda. Y ya no quiero jugar. Este tiene... O sea, por las screens social tiene pinta de ser de ese rollo, ¿no? Sí, pero ya te digo, he visto y digo, este parece que está más chulo. Pero ya te digo, ¿fue tan horroroso la experiencia con... Con el de Miniclip, que es del rollo, no quiero jugar a ningún juego de béisbol en dos, tres años? Vale. Así que, bueno. Bueno, pues, oye, si nuestros oyentes les interesa jugar un juego de béisbol, o sea, al béisbol class es el que no tienen que jugar, ¿no? Bueno, si quieren jugar, pero yo lo encontré que, bueno, era súper malo ese juego. Es horrible. Vale. Vale. Bueno, pues le podéis echar un vistazo al World Baseball Stars, que es el nuevo de esta semana. Y, oye, igual este sí que os llama la atención. Venga, pues hasta aquí la sección de lanzamientos. Si contamos con el Disgaea y The Walking Dead Survivors, tenemos también el Darkfire Heroes, el RPG automático de Robbio, el Smash Legends, esta especie de Smash Bros. en 3D. Siberica, el mundo de Cyberpunk, un nuevo juego de Kefir, Last Day on Earth, versión Cyberpunk, el Play Together, este juego social de minijuegos para jugar con amigos, y el World Baseball Stars. Softlands, Aleix, tenemos un juego que, bueno, no ha sido Softlands como tal, ya es como una especie de experimento alfa-beta, porque es verdad que abrieron, pero ya han anunciado que van a cerrar. Y como que van a resetear el progreso, pero, ojo, se quemó el telegram de Mobile Paladins, todo el mundo ahí comentando, ¡fuah, fuah, hostia! Bueno, tenemos un nuevo juego de Lilith Game, que, bueno, son los de FAK Arena, o los de Warpath, y, bueno, es un RPG, ¿vale? Bueno, va a ser muy recomendado o no, así que si quieres, pues lo podemos dejar para más adelante. Pero, bueno, es un RPG, estilo visual tipo anime, ¿vale? Con temática, un poco rollo de urban, música, The Jockeys, y ese rollo, ¿no? Y, bueno, sí que hubo bastante hype en el grupo, y decir que, seguramente, si estás viendo o escuchando este podcast, ya juego y no está disponible, ¿no? Porque creo que el lunes, que es cuando publicamos el podcast, pues cierran. Igual tienes una franja de dos horas para probarlo, ¿no? Puede ser. O no está disponible. Y eso es lo que pasa. Si no estás en el grupo de Telegram, pues no te enteras de estas cosas. Que hay que decir, hay que decir, no sé si nos va a escuchar Rafa, pero Rafa creo que no está en el grupo de Telegram. Bueno, pues fíjate, ¿eh? O sea, ser prácticamente colaborador del programa y no estar en el grupo, ¿eh? Bueno, mira, igual no sabe ni que... Seguramente. ¿No? Como Paolo, ¿no? Que no sabía... Bueno, a ver, lo decimos, o a lo mejor no tenéis Telegram. Puede ser también Telegram, claro. Bueno, pues aprovechamos, ¿no? Para hacer spam, si queréis nuestro grupo de Telegram, tenéis el link en la descripción de los capítulos. Y ahí, pues oye, siempre que sale un juego nuevo, comentamos y tal. Que también hay que decir que estuvimos comentando lo del tema de One Piece, ¿vale? Porque salió aparentemente un juego nuevo de One Piece. Dos juegos nuevos he visto yo. O dos, porque luego tú pasaste otro link que te había visto. Sí, 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 pero claro... Y la verdad, los juegos pintaban aquí súper chulo, súper tal, pero claro, luego al no ver Bandai Namco de Publisher es un poco como... Pintan bien, ¿eh? Pintan bien, ¿eh? Esto es... ¿Pero es oficial? ¿No es oficial? A ver, a mí me pone juegos que podrían gustarte, ¿vale? Y me pone el One Piece Straughat Chase, ¿vale? Que parece como de combates, pero no lo sé, pero parece bien. Mira, me lo voy a bajar. Es de un estudio que se llama Granby. O sea, solo han sacado este juego. Vale. Y después hay otro también, Pirate King New World. Pero claro, mirad los screenshots y está muy bien. Claro, parece todo aquí súper legal y tal, pero luego no sabemos si... Claro, es que me extraña mucho, ¿no? Esto, ¿no? De tantos juegos de IP de One Piece, tío, que, ¿sabes? No sé, normalmente una IP, pues, joder, es tan importante que normalmente suelen tener derechos de exclusividad, ¿no? Pero claro, ves aquí... Bueno, y suelen salir también en los portales, ¿no? De noticias y demás, pero no hemos visto nada de este juego. Así que por eso nos cantaba un poco a, oye, a ver si este juego no... Porque claro, hay gente que hace lo que le sale de los huevos y pone ahí personajes de Dragon Ball y se queda tan pancho. Sí, no, no, pero viendo las screenshots, ya te digo, se ve bastante espectacular. Pero parece como un juego demasiado... Demasiado currado. Demasiado... No lo sé, es que no lo sé. Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay que investigar, ¿eh? Mira, me los voy a bajar y si quieres, para el próximo programa vamos a hacer un ejercicio de investigación, ¿vale? Y voy a contar un poco la experiencia con estos dos juegos. Vale. Venga, pues el dislike lo comentamos después en tu sección de recomendaciones o no. Yo solamente añadir que, o sea, visualmente... O sea, no llega a jugar, ¿vale? Ni a ver el juego, ni gameplay, ni nada. Pero lo que es las screenshots, el estilo artístico y tal... O sea, me ha puesto cachondo hablando mal. O sea... Bueno, pues yo voy a hacer mi... Voy a hablar después un poquito de este juego. Vale. Venga, pues vamos con nuestro juego de la semana. Venga, dale tú que, bueno, ha habido un poco de... Predemática. Disgaea RPG. Sí. Me has dicho algo interesante que lo podrías decir, ¿no? Es decir, me has dicho una cosa y me has dicho, bueno, mejor... Yo creo que es algo que es interesante. O sea, yo... ¿Qué me has dicho? En este juego es... ¿Qué me has dicho al principio? ¿El qué? ¿Qué te he dicho? No me acuerdo. ¿Lo digo yo? Dilo, dilo, sí, sí. Me has dicho, yo este juego hay algunas cosas que no entiendo. Y me has dicho, bueno, no, hay algunas cosas que entiendo. Sí, es que ya... Me siento... O sea, yo este juego se lo daba jugar a mi difunta abuela de 95 años. O sea, y lo que tendría que experimentar ella jugando es lo que siento yo. O sea, te lo juro, no entiendo nada. O sea, cada vez que digo, vamos a ver... Voy a intentar mejorar los personajes, ¿no? Pues voy a la pantalla de aquí y a lo mejor, o sea, literalmente, dos minutos mirando la pantalla para ver a dónde tengo que dar. ¿Sabes? Porque hay tanto colorido, hay tantos botones, hay tantos menús que es como... De verdad, me siento... Bueno, vamos a enseñar. Me he sentido... Bueno. Me he sentido súper torpe. O sea, me ha hecho sentir fatal este juego. Yo no sé si es la edad. Yo no sé... Bueno, un poco de todo. A ver, es el típico juego japonés que, bueno, que incluso en la pantalla de gacha hay una locura allí que dices que... Y está bien explicado, ¿eh? Esta pantalla, o sea, tela, ¿eh? O sea, es que parece, yo qué sé, un panel de control de algún broker que tiene aquí, ¿no? Doscientos mil... Ahora, ¿eh? Un broker de estos ahí comprando criptomonedas, ¿sabes? Aquí los gráficos para ver cómo está el Bitcoin, tío. Totalmente. O sea... Sí, a ver, es un juego muy denso en cuanto a meta, con mucha información. Porque luego tiene muchas cosas, ¿eh? Porque luego que si los personajes, que si le puedes poner cuatro... Le puedes poner a cada personaje como cuatro habilidades distintas, ¿no? Y le puedes poner las que quieras a cada uno, ¿no? Sí, sí, puedes poner habilidades. Sí, sí, van ganando con habilidades. O sea, lo que es el juego es un RPG con... Bueno, son combates por turnos, ¿no? Sí. Luego hay una cosa que tampoco he entendido muy bien. Que... O sea, no sé qué se tiene que dar. Porque hay veces que hacen como combos y atacan varios personajes a la vez. Eso no he entendido cuándo ocurre. Ah, yo tampoco. Pero ocurre. Vale. Y luego nada, o sea, hay que decir, visualmente, lo que es el combate y tal, mola más. Los personajes son como una especie así de pixel art. Sí, están chulos. Están muy chulos. Están muy chulos. Están muy guapos. Pero es que, claro, luego el resto del juego bastante denso y no sé. O sea, igual cuando aprenda a jugar, digo, hostia, tres estrellas. O sea, increíble. Pero es que, sí, 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 sí. Pero no lo he entendido. A ver, yo este juego, me acuerdo que después del podcast, ¿no? De la semana pasada que hablamos de él, me lo quise jugar y no estaba... Es decir, se podía descargar el juego, pero no se podía jugar, ¿vale? Los servidores aún estaban chapados. Y nada, cuando jugué, pues me pasó un poco como tú. Es decir, al final me pasa con esto, con muchos juegos, sobre todo japoneses, que digo, hostia, yo soy diseñador de videojuegos y más o menos pues juego bastantes juegos y sé un poco, pues juegas un juego y a los 10, 20 minutos sabes más o menos cómo funciona el Cooler Loop y tal. Pero es que hay juegos japoneses, tío, que hay cosas que no sé qué está pasando ahí. Es decir, que tengo que sentarme a estudiar cómo funcionan las cosas, ¿sabes? Es decir, si eres una persona que te gusta analizar bien qué mejorar y no sé qué, bueno, tienes que aquí estudiar un máster para entenderlo. Y sí, es un juego que visualmente es muy potente, también tiene mucha narrativa, pero es que después te metes y dices, no sé qué es lo que está pasando, puedo hacer millones de cosas, todo abierto, no entiendo nada. Los personajes después, no sé, tienen como una especie de armas, ¿no? Que tienen una especie como de gachas, como de que van mandando como maestrías de las armas, pero no sé muy bien cómo funciona. Aquí pone, no sé, es que... ¿Lo de los N es esto? No, las armas de aquí abajo, esto. Ah, vale. Sí, sí, no, esto yo no sé de lo que es. Bueno, o sea... O sea, me he sentido como cuando te bajas un juego de estos que está en japonés. Y no te enteras de nada. Exacto, es que hubiera estado otra vez viendo japonés y hubiera sido igual. Hubiera sido... Claro, no aporta nada aquí, o sea, que esté en inglés el juego, aunque hubiera estado en español, yo creo que no lo hubiera entendido tampoco. Son de esos juegos que realmente estaba pensando qué nota darle y era del rollo, mira, le doy dos estrellas y ya está, ¿sabes? Y me oblido, ¿sabes? Es decir, como no he entendido nada, le doy dos estrellas y ya está. Me acuerdo, como anécdota, tuve un profesor, yo hacía muy mala letra. Hice un profesor y me puso un 6 en un examen. Y me decía, mira, no he entendido tu letra. Te he puesto un 6 porque creo que está bien, ¿sabes? Por un poco... Pues algo parecido, ¿no? Sí, porque, no sé, parece que está bien y ya está. Pues aquí es un poco el rollo ese, es decir, no sé si darle dos... Es decir, una estrella. A lo mejor digo, hostia, a lo mejor le doy una estrella y este juego es la hostia. Entonces digo, pues a lo mejor la mejor manera de no meter la gamba es le doy dos estrellas y ya está, ¿sabes? Me quedo tan ancho. No sé. A ver si va a venir gente del Telegram, que sí que lo ha entendido, a decir, macho, ¿pero qué decís? ¿Cómo le das una estrella? ¿Cómo? Es que, tío, ¿has jugado? Claro, es que pasa esto, ¿sabes? Es como el arte, ¿no? Que tú miras en un cuadro y dices, pues esto es una puta mierda, ¿no? Y a lo mejor alguien te dice, tío, pero esto es una pasada, no has visto esto, estos detalles. Pues me siento un poco así, ¿sabes? No sé si he comprendido este juego. No sé si he comprendido este juego. Como el NFT este de un píxel en gris, ¿no? Que se ha vendido por un millón y medio de dólares, ¿sabes? No sé, hay que decir que, ya te digo, hay muchos modos de juegos, ¿vale? Los típicos estos, ¿no? Los modos de juegos para aumentar, ganar experiencia, ganar oro y ganar, pues, bueno, recursos, ¿no? De mejora. Esa es la única pantalla que he entendido, ¿eh? Sí, claro, porque al final... Te ponen ahí cada cajita, te ponen ahí sus recursos, tal. Sí, sí. Y hay que decir también que lo que es el gacha, que lo hacen muchos juegos japoneses, que, por ejemplo, tienes la misma moneda fuerte, pero te diferencia en la que has comprado y la que has obtenido. Y hay gachas a veces que es esta moneda fuerte, pero solo si la has comprado, ¿no? Que es un poco raro decir, joder, pues, méteme otro icono, ¿sabes? No me metes en el mismo icono. Hay que decir que en este juego está bastante bien explicado y, al menos, te queda bastante claro que cuando te sale solo paid, ¿sabes? Ese gacha solo es de moneda fuerte, ¿no? Sí. Pero no sé, no sé, ya te digo, a nivel visual, como antes, está guay, está chulo. Sí que es cierto que es un juego por turnos, pero al final lo acabas poniendo automático y por cuatro, ¿sabes? Porque puedes poner por cuatro y es una puta locura. Sí, además encima de estos juegos que puedes elegir un personaje de un amigo y te salen ahí, ¿sabes? Estás en el capítulo dos y puedes elegir a un amigo de nivel 100 y tú, ¿vale? Pues ya está. Después me lo paso. Bueno, no sé, es que ya te digo. No sé si darle... Y también es eso, ¿no? Entras y tienes que cerrar 50.000 pop-ups de logins. Ahora, por ejemplo, tengo 40 e-mails de recompensas. Yo le voy a dar una estrella. Es que a lo mejor también. Mira, ahora, mira, ojo, ¿eh? Tenía 600 de moneda fuerte, que no tenía para hacer los 1.500 por 10. He cogido aquí de los 40 mensajes que tenía de esto y ya tengo ya 12.000 de moneda fuerte. ¿Sabes? Claro, pero si no es de pago, no puedes abrir las gachas. El 80%. No puedo abrir el 80% de las gachas. No sé, yo te digo, también le voy a dar una estrella, tío, porque no he entendido nada. No he entendido... Es decir, no he entendido nada. Es un RPG normal, pero claro, todo muy confuso. No sé, tío. No entiendo nada. Tampoco he entendido muy bien como la pantalla esta que hay, como el home este, ¿no? Que salen los personajes ahí... Sí. Que le puedes cambiar. Que puedes cambiar como el personaje, pero al final es... O lo metes en chibi. Estos son el equipo que tienes en el team, tú, ¿vale? Y de hecho, el personaje que te sale delante creo que es el líder. Es el que está el líder, ¿no? El líder, exacto. Pero no sirve para nada, ¿no? No se puede hacer nada en esa pantalla, ¿no? Nada. Bueno, es como el menú principal, pero no. No sé, es que te digo... Seguramente tiene muchas cosas, pero como muchas cosas no las entiendo, ¿sabes? Pues es... Pues bueno, se me queda corto. Va, una estrella también le voy a poner. Aleix, humildad, tío. No vamos a venir aquí a decir, fuá, increíble el juego, increíble el meta. Bueno, es que el meta es... 200 modos de juego, 3 estrellas. Es que el meta yo creo que es como muchos otros RPG. Lo que pasa es que hay muchas cosas aquí que yo no entiendo... Es decir, no sé, que no entiendo muy bien. Bueno, pues nada. Pues eso. Una estrella. Pues dos estrellas. Dos estrellas que se lleva, sí, sí. Vale. Pues dos estrellas para Disgaea RPG. Y vamos ya con nuestras recomendaciones o no de la semana. Venga. ¿Quién la da? ¿Lo doy yo o lo das tú? Va, dale tú. Dale tú. ¿Si la doy yo? Dale tú, porque luego voy a hablar del Walking Dead. Y si tú también has hablado, vas a hablar del Walking Dead. Bueno, Dislight, ¿vale? Hubo mucho hype en el grupo. Y me subió muchísimo las expectativas del juego. Y hay que decir que tampoco es para tanto. ¿Vale? Tampoco es para tanto. ¿Vale? En el sentido de que, vale. A nivel visual es muy potente. ¿Vale? Los personajes son muy chulos. ¿No? Y al final, no sé, esto a nivel de mercado sí funcionará muy bien, ¿no? Porque al final es lo que pasa, ¿no? Te arriesgas tanto que a lo mejor es tan guapo. Pero no sé si haces un efecto de la gente que le puede molar esto le va a gustar muchísimo. Y la gente que no le gusta este rollo no le va a gustar nada. Pero hay que decir que a nivel visual es muy potente, muy chulo. Los personajes, pues bueno, son modelos 3D porque el combate es 3D. Hacen habilidades y hacen unas animaciones de la hostia. Y hay que decir que está muy bien, ¿no? Es como una temática así como urban, futurista, que los personajes están relacionados con la música, ¿vale? Los personajes de hecho son como dioses, ¿no? Pero bueno, como llevados a eso, a adolescentes, ¿no? Con muy colorido y tal. Y hay que decir que, bueno, en cuanto a nivel artístico, joder, a mí me ha encantado, ¿no? Porque también es diferente a lo que juegas, ¿no? Se va un poco de ese mundo de fantasía que conocemos. Y esto siempre mola, ¿no? Pero después, a nivel de meta, pues bueno, tiene cosas que no me ha gustado muchísimo. Y cosas que digo, joder, ¿cómo no pueden tener eso? Por ejemplo, el Skype de la narrativa. Es decir, es un juego que tiene RPG, tiene bastante narrativa. Y te lo tienes que chupar todo. En el sentido de que no hay un puto Skype que dice, mira, Skype me lo salto, ¿sabes? Pero claro, y hay cosas que dices, joder, ahora me tengo que leer aquí. Y esto, joder, supongo que lo van a poner en el juego final, ¿no? Porque hay que decir que es una especie de beta, ¿no? Que han sacado. Pero bueno, son cosas que dices, joder, esto se ve, ¿no? A nivel de juego, pues bueno, es un juego... El combate está bastante chulo, ¿vale? Es un combate por turnos. Y bueno, hay que decir que hay bastantes personajes con muchas habilidades y muchas combinaciones. Los personajes tienen como tres habilidades, ¿vale? Y son activas, pero sí que es cierto que me he encontrado con personajes que tienen a lo mejor de esas tres habilidades una que es pasiva, ¿vale? Y sorprende bastante, ¿no? Y no tiene nada que ver con la rareza. Me he encontrado con un personaje de rareza alta que dices, en teoría debería tener tres habilidades activas. Y no, ¿sabes? Tiene dos habilidades activas y una habilidad, pues, pasiva, ¿no? Pero bueno, en cuanto al combate está chulo, ¿vale? Es decir, tiene bastantes cosillas. Y bueno, por lo que estaba jugando, pues bueno, el hecho de hacerlo automático o no automático, pues cambia bastante, ¿no? En el sentido de eso, ¿no? De elegir bien el target. Porque, bueno, hay personajes que al final hacen counter y todo, ¿no? Y está bastante guay, ¿vale? Y también lo que me ha gustado de este combate es que he jugado mucho con los efectos, ¿vale? De subida de defensa, subida de velocidad, subida de ataque. Que normalmente, pues, hay muchos RPG que juegan muy poco con esto. Y es del rollo, pues, son todos habilidades de ataque. Y no haya esa clase de habilidades, ¿no? Que otorgan más estrategia, ¿no? Y dices, vale, pues, no hago un ataque, pero hago algo que a lo mejor me va a proponer un beneficio, ¿no? A la larga, ¿no? Y no sé, me ha gustado en cuanto al combate. Pero después hay cosas que dices, meh, ¿sabes? Que tampoco me han gustado mucho. Lo que es el meta de personajes tiene cosas interesantes y cosas que no. Y es un poco lo que no me gustó de FK Arena. Que hay muchos personajes en el gacha que no sirven para nada. Es decir, son de esos juegos que empiezas a hacer el gacha. Y a lo mejor, muy rápidamente, hay personajes de dos estrellas y de tres estrellas que ya no los usas. Y los usas solo para mejorar los otros personajes. Pero claro, en este juego ya existe como una especie de recurso. Que es como un personaje que no es usable dentro de tu party. Las parties creo que son de cinco personajes. Es decir, entra como en el roster como personaje. Pero no lo puedes utilizar en el combate. Y ese personaje sirve básicamente para mejorar el nivel de tus personajes, ¿no? Lo que es mejorar de nivel al final es como FK Arena, ¿no? Tengo mi personaje y le sumo a otros personajes. Sí que es cierto que después en el combate, los personajes que participan en el combate también ganan experiencia. Pero lo que no me ha gustado es eso, ¿no? Que hay muchos personajes de dos estrellas y tres estrellas que ya los obtienes en el gacha y ya no los usas. Porque ya tienes personajes de cuatro estrellas o algún personaje de tres estrellas que me gusta más. Y hay muchos personajes que ya los tienes ahí y sirven para alimentar un poco a otros personajes, ¿no? Y bueno, esto también en Fire Emblems creo que también pasaba, ¿no? Que de seguida pronto ibas consiguiendo personajes de cinco estrellas o cuatro estrellas, no sé, los dorados y los plateados y los de bronce casi ya no los usabas, ¿no? Y claro, es un poco la crítica de decir, vale, pues hay personajes ahí que, bueno, pues que ni los voy a usar, ¿no? Pero bueno, después tiene cosas interesantes. El sistema de habilidad un poco ya se haya visto en otros juegos que básicamente desgastas como un punto de habilidad y te suma un nivel a una habilidad aleatoria. Creo que esto, el archero, no sé si era el archero o no sé qué juego así tipo archero, que era un poco esto, que tú la mejora era como random, ¿vale? Es decir, de las tres habilidades no puedes elegir qué habilidad, sino que es como random, ¿no? Sí, el archero tenía como una ruleta, ¿no? Que tú gastabas el recurso y aleatoriamente te podía subir una... se te podía mejorar el ataque, se te podía mejorar... Pues tiene un sistema así. Y bueno, al final, en modos de juegos, pues tiene el típico modo de juego, modo de historia, ¿vale? Que al final es ir avanzando. Tiene un modo de juego como tipo 2Boss, ¿vale? Que es una especie de boss que también tiene un sistema de progresión de como cada vez el boss más difícil y te sirve para obtener recursos y objetos. Creo que son para obtener objetos ahí. Pero en el modo de historia, ¿los niveles son rejugables con energía y para farmear o...? Vale, ese es el problema. No. Es decir, otro de los problemas es que no... es decir, tienes que jugar al nivel. Es decir, no hay el sistema de tres estrellas que, bueno, cumplió todo este nivel tres estrellas y después lo puedo saltar y obtener la recompensa. Sino que tienes que estar jugando constantemente. Es decir, no está el concepto de farmeo, no está en este juego. ¿Vale? No sé si lo van a poner más adelante, pero ahora mismo no está. ¿Vale? También es uno de los peros porque al final es, joder, tengo aquí bastante energía para gastar. No me quiero estar haciendo combates. Pues bueno, me quiero gastar toda la energía en algún combate. Y claro, es bastante jodido porque sí que es verdad que, al menos llegando ya al capítulo 4, ya tienes que farmear un poco porque no puedes continuar, ¿no? Y bueno, ya es como, bueno, pues voy al capítulo 3 y vas jugando y, bueno, lo que es el farmeo no está tan bien implementado. Y después tienes el típico laberinto, ¿no? El típico de que tienes como una especie de sistema de progresión ramificado que vas como avanzando en el mapa y, bueno, pues hasta donde llegues, ¿no? Y, bueno, vas encontrándote runas y para mejorar tu equipo puedes como reclutar otros personajes y mejorar la vida o, bueno, reclutar. Aún no me he encontrado, pero seguramente, pues bueno, el típico modo de juego que creo que FK Arena también lo tenía, ¿no? Pues bueno. Y, bueno, ya digo, bastante completo como RPG, es decir, es un juego que es completo como RPG, pero sí que si lo comparo con otros RPGs, pues veo que le faltan muchas funcionalidades que son como muy evidentes en este tipo de juegos, ¿no? Pero ya digo, a nivel visual muy potente, el combate también es bastante chulo y no es un combate donde lo pones en automático y ya está, sino que realmente los niveles difíciles tienes que jugar porque se nota bastante. Ya digo, ya hay bastante estrategia y eso me ha gustado. El tema de los personajes, pues bueno, mejorable, ¿vale? En el tema de subir de nivel, pues bueno, ya te digo, el pero es ese, ¿no? Que hay personajes que es, vale, pues, Bayon y el gacha ya no los voy a usar, ¿no? Eso siempre pasa un poco, ¿no? En todos los RPGs es complicada la utilidad, ¿no? Sí, pero al final, sí, pero al final en este juego también... En el game, sí, ni en todo siempre, ¿no? Los de cinco estrellas. Pero no sé, se podría ver... Y después también, por ejemplo, los objetos también pierden mucho valor muy rápidamente, pero no hay un sistema donde elimino el objeto y me dan un recurso, ¿sabes? Es decir, los tienes ahí, ¿sabes? Y dices, vale, pues esto no lo voy a usar en mi vida. Pero no sé, estaría bien incorporar, pues, esa parte del mismo modo que los personajes no los usas, pero bueno, los puedes usar para mejorar el nivel del personaje, pues en ese caso también se podría haber hecho este sistema para los objetos. Pero bueno, y he jugado bastante porque también quería analizar, ya digo, es un buen juego, es muy interesante, mucho potencial a nivel artístico muy guay. Y bueno, al final, pues bueno, como un juego así potente, pues vas a buscar, ¿no? Esos pequeños detalles, vas a buscar las pegas, ¿no? Pero sí, está chulo. Pero sí que es cierto que después del grupo que se fliparon tanto, dije, joder, esto va a ser la polla, ¿no? Está muy bien, pero claro, si vamos al detalle hay cosas que dices, ah, esto se podría haber mejorado. Al final es lo que pasa, ¿no? Siempre en estos juegos, siempre vas a, si es un juego de pequeño, pues dices, bueno, pues no, no, no sé, no prestas tanto, tanta atención. Dislight. ¿Recomendado? Sí, sí, sí. Pero bueno, lo siento, gente, estará ya cerrado este juego, pero bueno. Pero creo que había, decían en el grupo de Telegram que había como un formulario, ¿no? Que si te apuntabas... Dos formularios, ¿no? Sí, para apuntarte a la beta o no sé qué, y te daban gemas o... Dos formularios, de hecho, sacaron. Vale. Recientemente sacaron uno y después sacaron otro y también eso, ¿no? Pues te daban como recompensas. Yo, de hecho, hice los dos y, de hecho, quiero volver a hacerlo porque, bueno... ¿Pero te dan recompensas para el juego normal? Porque si van a borrar los datos, entiendo que son recompensas para... No sé, se puede vincular el juego, ¿eh? Es decir, yo lo he vinculado con la cuenta de Elite Game, pues cómo vincularlo. Lo he vinculado por si acaso, pues bueno. Pero bueno, teniendo en cuenta que jugué un día un poco intenso, o un par de días intensos, tampoco sería un problema volver a empezar, ¿sabes? Para mí no sería ningún problema. Vale. Muy bien, pues bueno, recomendado This Light, pero lo que dice Aleix, probablemente no podréis jugar porque la beta termina el mismo día que sale el capítulo, el lunes 19 de abril. Pero bueno, estaremos atentos a próximas veces que abran, nuevos cambios que hay en el juego y demás, porque potencial tiene. Vale, pues nada, yo he estado jugando a The Walking Dead Survivor, Aleix también ha jugado, porque durante toda la semana valorábamos que cualquiera de los dos podía hacer el juego de la semana. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, yo diría que tenemos como dos juegos en uno, ¿vale? Porque tenemos por un lado como la parte 4X, que es como la parte que hay fuera de la base, y luego la parte de la base del campamento, pues es casi otro juego porque la verdad que tiene bastante gestión. En el sentido de que tienes ahí algunos personajes que son como los que construyen, otros que son como los que recolectan, hay otros que son como los que van a explorar, ¿no? Para descubrir nuevas zonas, para poder ir ampliando el campamento. Y luego, pues yo que sé, hay ciertos eventos en el campamento, pues como que te vienen una oleada de zombies y tienes que pelear con ellos. A lo mejor la forma de pelear con ellos es una fase de acción estilo medio Tower Defense, medio Clash Royale, porque también hay como una energía que va recargando y puedes tirar aquí algunos hechizos, como un cóctel molotov, una dinamita, tal. Y eso no sabría decir si me ha gustado o no me ha gustado, porque... Bueno, sí, a ver, es como una especie... Uno es como que no me pega mucho, ¿no? A mí no me ha desgustado, ¿eh? De hecho, es una cosa que he valorado positivamente del juego, esa pequeña fase de acción, porque también no tiene fase de acción como tal los combates fuera del mapa. Así como el Warpath, pues ibas con tus tanques, tus tropas y sí que veías la fase de acción aquí, es mando a las tropas y a ver lo que... ¿Sabes? Mando tanta gente y ya te dice, pues vas a ganar o no vas a ganar, ¿sabes? Con lo que vas a mandar. Y bueno, eso a lo mejor es una fase de acción que, bueno, que está bien, ¿no? Porque en la otra parte no la tienes. Por ejemplo, a mí la fase de acción de Warpath me gustaba porque eso, ¿no? Ibas con el mapa y luchabas en ese mapa, ¿no? En el mapa, aquí. Normalmente en esos juegos eras, pues mandas tantas tropas y ganas o pierdes. No sé, a mí no me ha disgustado. Hay que decir que yo creo que la base de este juego, ¿no? O del gameplay que hay en el campamento, yo creo que está bastante basado en el State of Survival este. Que, bueno, que... Es que no sé muy bien porque he estado... Investigué un poco en su día porque el State of Survival hay como varias empresas dentro del juego y es complicado saber exactamente quién es el desarrollador, quién es el publisher, quién tal. Pero creo que una de esas empresas es la que también está haciendo este juego. De hecho, ahora mismo en el State of Survival hay un evento de The Walking Dead, ¿no? Entonces, yo no he jugado al State of Survival, pero sí que me salen... O sea, el 50% de los vídeos que me salen... Una fase de acción, así, ¿no? Son del State of Survival y, claro, es el anuncio, ¿no? Entonces, entiendo que el gameplay del juego no será el del anuncio, pero es muy parecido a lo que tenemos aquí en lo que es el modo campamento, ¿no? Entonces, entiendo que han cogido un poco esa base y han montado luego, pues, como un meta luego de 4X, ¿no? En el que tienes toda la parte de MMO, de, bueno, de fuera del mapa, donde puedes ir buscando, pues, eso, ¿no? Distintos zombies de distinto nivel para ir a matar. Y ahí, pues, bueno, ¿no? Es verdad que luego en el juego tienes como unos héroes y luego tienes como otros personajes que son un poco como la... La tropa, ¿no? La ganaza, ¿no? O las tropas que son cada personaje como rellenas una cantidad de... De soldados o de guerreros que puedes ir ahí para... Sí. Para, bueno, para que envías para... Para ganar el combate y conseguir la recompensa o que puedes ir mandando las minas para que tengan recursos. Sí, hay que decir un poco lo que has dicho tú, ¿no? Es decir, esa parte más interna del campamento es la que se ve más currada, ¿no? Más trabajada. Y esa parte de fuera... Es decir, si lo comparamos con el Warpath, ¿no? Que el Warpath, casi toda la fase de acción que había era fuera de tu base, en el mapa. Aquí sí que no he tenido tanto la necesidad o el tiempo que he invertido en el juego no lo he invertido tanto en el mapa, en el explorer del mapa. Así que, pues bueno, los mando por ahí pero no es el foco principal, ¿no? Es decir, a lo mejor es un foco compartido pero así como el Warpath, lo que corría fuera de la base pues sí que era muy importante aquí no lo he visto tan decisivo, ¿no? Por lo demás, los mismos sistemas, ¿eh? Sistemas de emisiones, sistemas de VIP todo, es decir, el ABC... Las ofertas, lo de las ofertas que tú has dicho que has comprado, o sea, yo no sé si hay algún decimal o algo que está mal pero... No sé, sale ahí como oferta no sé qué y sale ahí un precio tachado pero el precio a lo mejor sale 27.292 tachado A mí no me sale, tío A mí no me sale, de hecho no me sale nada ahí Me sale como tachado Me sale tachado Es que he estado mirando los screenshots y en algunas screenshots me sale tachado pero dentro no me sale nada Bueno, voy a enseñar la cámara, ¿vale? Para que lo estéis viendo aquí en YouTube Bueno, esto sale borroso, ¿vale? Pero hay un número como de cinco cifras Ahí... Yo he comprado este Este es el de Micone Este es el de... Micone? Claro, es que yo como no he visto The Walking Dead tampoco conozco a los personajes Pero es verdad que están los personajes de la serie, ¿no? Y de los cómics Pues mira, esta oferta me la he comprado Esta oferta Que es la inicio Que también en el World Path tiene la misma ¿Sabes? Pero tiene otro personaje Sí, digo, personaje legendario ¿No? Con moneda fuerte Recurso experiencia Además Sí A ver, no sé, ya digo Yo como 4X A mí no me ha gustado tanto como el World Path Tiene sus cosas Pero no me ha gustado No me ha gustado Teniendo el World Path Teniendo el... Incluso el Infinity Kingdom ¿No? Que a mí también me gustó mucho Pues yo creo que como 4X Es mejor Y... Bueno, tienen más cosas Están más pulidos Y tal Y con este juego Yo creo que nos han intentado Colar eso, ¿no? Es decir Podemos hacer un State of Survival Pero 4X Tal De hecho, yo digo El mapa no se ve tan borrado De hecho En el World Path Me gustaba mucho La fase de explorar Y era No sé Se veía bastante mejor ¿No? Aquí, pues bueno Pero bueno No sé Ya digo No es mal juego A mí me ha gustado De hecho Seguramente Voy a estar un par de días más jugando Para ver cosillas Pero es lo que dices ¿No? Que la parte de base ¿Sabes? También es bastante tocha La parte de base Es decir Podría haber quitado el 4X Y que hubiera solo Esa fase De base Y esos eventos O minijuegos De Tower Defense Y yo creo que ya Sería un juego bastante completo ¿Sabes? Y que no requería eso Pero claro También entiendo que Esa parte es la que te Te permite Pues meter todo el tema social Todo el tema de clanes Todo el tema de lucha de clanes Etcétera ¿No? O bueno O de alianzas ¿No? Y con esa parte Pues bueno Creo que el juego Es mucho más potente Pero sí que es cierto Que ya te digo Que el juego Con la fase de acción Que tiene en la base Y todas las Porque joder Si lo comparo con el World Path Que al final eran 4 edificios Aquí joder Es como un terreno Que tienes que ir como explorando Porque claro Cuando Primero tienes que matar los zombies Cuando matas los zombies Puedes mandar un tío a explorar Cuando lo exploras Esto está como ya Dentro del campamento Pero después tienes como Investigar los edificios Los edificios son una cosilla ¿Sabes? Y después los edificios Entran ya ante tu base Y los puedes ir mejorando Es decir Que hay un proceso ahí De ampliar base Que es tocho Es decir Que hay bastantes mecánicas ¿No? Y con eso yo creo que el juego Ya era bastante potente Y era bastante interesante De hecho me ha gustado Como se mueven los personajes ahí Porque claro Tú los envías Hay un árbol Lo envías al árbol Y tal al árbol Es decir Que está guay eso ¿Sabes? No sé Me ha gustado Esa parte me ha gustado Y de hecho es un poco también Algunos juegos de granja Están un poco evolucionando Y están haciendo como un meta De ese estilo De que tú Empiezas como con una granja pequeña Puedes hacer Recolectar los recursos Que tienes ahí Pero están haciendo Mucho más exploración ¿Sabes? Y el clondique Y todos estos de granja Exacto Que están saliendo Están enfocando mucho más Eso ¿No? En un componente de exploración De yo voy aquí Y ahora ya puedo coger Esta parte de la granja Para aquí Claro Un poco como Como los más tri De narrativa ¿No? Que es un poco Pues Que es eso ¿No? Que vas como explorando Zonas de la mansión ¿Sabes? O ¿Sabes? Sí Pero voy decorando Y demás Sí Yo creo la mecánica de exploración Es algo que mola Pero Esto como 4X ¿Sabes? Lo que es el conjunto Del juego A mí No me ha No me ha convencido No ya os digo Yo ya os digo El foco del 4X A la exterior No Y fíjate Que decíamos Oye Este juego Va a ser un Game of War O ¿Sabes? O va a tener cosas así De zombies y de tal ¿No? Y es como Y fíjate que Esa es como la parte Que más nos ha molado del juego Y la parte de 4X Es la que no nos ha molado Sí No recomendado No recomendado Vale Para mí es un no Es un no Esto como Como en Top talent esto ¿No? Que saben ahí Ostras Pintada viene Este episodio Con muchas novedades Pero claro Un no recomendado Uno Dos estrellas Suspendido Y el dislike Pues bueno Que sí Que está recomendado Pero claro Es un juego que ya A lo mejor Hasta aquí unos meses No se podrá jugar Ya Por lo tanto Se puede borrar Tranquilamente este podcast Es decir Este podcast No sirve para nada Ya ya Y Crash Bandicoot A pique en facturación La gente ya asustada Que si lo van a cancelar Sí ¿Tú crees que la gente Está asustada? ¿Ha habido run run o no? No digo a partir De este capítulo Claro La gente se habrá asustado En el podcast Hay gente que sigue jugando ¿No? Y de vez en cuando Comenta Sí El otro día No sé quién Bueno Un colega Pero no fue en el grupo En otro grupo Dijo Pero me habéis echado Me habéis echado De Mobile Paladins Del clan Y digo Yo llevo ya Un semana sin jugar No sé Yo nunca he entrado Pero ¿El clan lo hiciste tú? ¿El clan? Lo hice yo Lo hice yo Sí Y luego ha entrado Gente de ¿Pero qué pasó? ¿Te quitaron? Ah, claro Igual no sé Claro Yo desde que creé el clan Luego no volví a entrar Claro Vale Pues nada Bueno Pues oye Es lo que hay Es lo que hay Sí, sí Lo que hemos dicho antes ¿No? Con el Disgaea Hay que ser Humildes Oye Y dar nuestra opinión Si no nos ha gustado Pues oye No nos ha gustado Y Oye pues mira Podéis aprovechar Esta semana Para jugar a otras cosas O para jugar a los juegos Que hemos comentado Los lanzamientos nuevos Que tanto el Smash Legends Como el Siberica Y el Play Together Tienen buena pinta Y ya hacéis los deberes Para la semana que viene Así que nada más Hasta aquí el Capítulo 11 De la cuarta temporada De Mobile Paladins Muchísimas gracias A todos los que Nos escucháis cada semana Si nos dejas un like En YouTube Evox Spotify O donde nos escuches Nos ayudáis un montón Y Nos ayudáis Nos vemos La semana que viene Con más juegos para móviles Más Mobile Paladins Un abrazo Chao